Yo no podía vivir sin ti Levanta tu mano, él está aquí Porque sin tu amor Me son Clama, clama, clama iglesia Busca la presencia Y las palmas arriba, lanzamos Levanten las manos arriba, lanzamos Vuelta, vuelta, aquí vamos Revención, se mira Allá en el cielo, roja, blanca, vestir Allá en el cielo, roja, blanca, vestir Dime mi hermano Que con la flor no estará Vamos fuerte a las palmas, fuerte a las palmas Fuerte a las palmas para nuestro Dios Porque tu amor siempre perdurará En nuestras vidas y en nuestros corazones Una muertecita Yo le bendito a todos mis hermanos de Cochabamba, Bolivia Prometido a servir a Dios Voy a gritar, no voy a estar en silencio Voy a decirle, hijo de David Ten misericordia de mí Porque si valiente el corazón Porque si valiente el corazón No puede detenerte Porque si valiente el corazón No puede detenerte Porque si valiente el corazón No puede detenerte No puede detenerte O sea doce Solo debe detenerte No puede detenerte Lo cual te la da